¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva partida de 7 Days to Die. Pues debo de comentar que estuve haciendo un directo de mi inicio aquí en el Alpha 17 y dio un error. Y se salió, empezó la música y después cuando yo empecé a jugar se salió el juego. Pasó un poco raro eso, pero bueno, fue un error de técnico. Pero lo malo es que me mataron. Bueno, debes tener visto eso, es una pasada. Pero me mataron y ya va a ser de noche, me mataron aquí. Ahí está mi mochila, así que voy a intentar cubrirme aquí, porque ya va a ser de noche. Lo más seguro es que me vuelvan a matar. Y eso sí que sería una pena, de verdad. Una bala. Tendré que esconderme, pero ¿dónde? ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué es esto? ¿Agua? Lo más seguro es que me vuelvan a matar. Bueno, había comentado un poco los cambios que hay con el juego. ¡Uy! Unos dolarillos. ¿Cuántos dólares tengo? Tres dólares. Unos cambios con respecto al juego que lo hacen más divertido, vamos a decirlo así. Primero que nada, voy a esperar aquí. Voy a esperar que pase la noche. Y cuando amanezca, continuamos, ¿vale? Y comento un poco lo de los cambios que han habido en este Alpha 17. Pero no, os quiero aburrir toda la noche aquí, esperando a que amanezca. Y si me matan, pues nada. A ver qué pasa. Nos vemos en un ratito, ¿ok? Bueno, es medianoche ya. Lo peor de esto es que no se ve nada, no puedo hacer nada. Entonces lo que voy a hacer es dedicarme a... Porque no tengo nada, ni madera. A subir los puntos de skill. Han pasado algunos zombies por aquí cerca, porque los he escuchado. Pero han pasado de largo. Porque no sé lo del skill. No sé cómo van estos. Algunos de los contará, otros no. Incrementa los puntos de daño por 5. Vamos a ponerlo a este. Tengo 5 puntos disponibles, ¿verdad? Así que este lo ponemos. Tiene la naturaleza sexual. Esto es importante también. Para curarme. Heavy armor. Ok. Armadura. Esto... Ok. Tolerancia al dolor. Healing factor. Y metabolismo lento. Bueno. Ya me gasté los 5 puntos que tenía. Y toca esperar... 4 horas más. Bueno, 3 horas y media más hasta que amanezca. Pero están cerca. Una de las cosas que tiene cambios así... Bueno, disculpen que esté oscuro, pero... Está así oscuro, ¿qué quieres que diga? ¿Habéis escuchado? Bueno, una de las cosas que tiene es que te dice la visibilidad que está en 1. Yo creo que eso no lo decía, no estoy muy seguro. Creo que no. Pero bueno. No os aburro más. Vamos a esperar que amanezca un poco y volvemos, ¿sí? Besito. Ya vuelvo. Uy. Estoy escuchando uno aquí. Ya lo había escuchado. Cerca. No me ha visto. No sé dónde está. No sé si está afuera. No sé si está adentro. Aquí dentro sé que había agua. ¿Lo habéis visto cuando entré? De verdad que me da miedo. Porque si me matan a esta hora... Deambular por ahí a las 2 de la mañana... Es horrible. Porque me van a volver a matar. Vamos a ver qué sucede. Pero espero que no me hayan visto. Creo que me encontraron. No sé si me encontraron. Pero se escucha todo, ¿eh? Me da media hora para que amanezca. Si amanece a golpes, no creo que lo pueda matar. Si son más de uno, no creo. Pero da mucho miedo porque no estoy escuchando nada. Estoy con los cascos puestos. Solo escuchando los pasitos. La respiración. De los bichos estos. Y está cerca. Sé que está cerca. Ya no queda nada para que amanezca. Entre las cosas que han cambiado es que son más inteligentes. Su vida ha mejorado enormemente. Ya no se les mata tan fácilmente tampoco. Otra cosa que hay, que estaba comentándonos en el directo que no se pudo emitir, son los cuervos. A mí los cuervos me dan mucho miedo. Mucho miedo. Pero está muy cerca. Bueno, ya no queda nada. Tres minutos para que amanezca. Eso es nada, nada, nada. Pero... Ajá. Ha amanecido. Por lo tanto son menos peligrosos. Pero siguen siendo peligrosos. Aquí me quedo tranquilito hasta que termine de amanecer. Fijaros que estaba en uno de visión, de ocultamiento, como lo queráis ver. Y ahora estoy en Tres. Debe estar cerca porque se escuchaba antes el agua. Vamos a esperar un poco más. Pero tengo mucho miedo. Estoy viendo a ver si hay algún reflejo o algo. Pero son más de uno, ¿eh? Y de aquí me van a matar. ¿Veis la mochilita arriba en el mapa, en la E? Ahí está la mochila. Ahí está la mochila. Que tengo arco. Tengo... No hice muchas cosas porque están solo el día 2. Pero hice mis hachas, mi... Mi porrita. Mi arco. Tengo comida, agua. Vale, está amaneciendo ya. Que se veían los puntitos rojos del fuego. No veo ningún reflejo. No veo ningún reflejo. Pero es tan cerca. Eso que veis abajo del reflejo del agua. Voy a moverme un poquito. Ahí está, míralo. ¿Lo veis? Y eso es peligroso. Es el que tiene en la capucha. Ya me enfrenté con eso cuando estaba en el primer día caminando por allí. Mira dónde está, ¿ves? Y se mete en el agua. Se tiró el agua. Está en el agua. ¿Ahora es que suena el agua? Bueno, hay más de uno. Solo que no se restan los otros. No mueren ahogados, lo desgraciado. No está. Voy a tratar de escapar poco a poco. Sí, parece que pude escapar por aquí. Míralo ahí en el agua. A ver que de aquí nada. Sigo agachado. Y aquí. Este era un buen escondite. Míralo. ¿Me vio? No. O sí. Puede ser que sí, ¿eh? Me vio atrás, poco a poco. Qué miedo, ¿eh? Bueno, ha cambiado mucho la parte... Está subiendo las escaleras. Ha cambiado mucho la parte visual. Se ve mucho mejor. Las texturas y todo. Espero que se haya ido. Son más de uno, ¿escucháis? Pues me tendré que enfrentar, porque no puedo quedarme aquí. Ok, me levanto y voy a ir corriendo. Ya. Vámonos. Vamos a buscar la mochila. Ahí te quedas. A ver qué hay. Bueno, espero no conseguir cuervos ni nada. Lo cierto es que he pasado una noche de terror. Yo pensé que me iban a matar. Vamos a buscar plumitas. Pensé que me iban a matar. Hombre, dame un hacha, algo. Ah, y me había conseguido también un martillo. Eso lo tengo en la mochila. A ver si llegamos. Bueno, es una pena que el directo no haya salido, de verdad. Entre las cosas que han puesto... Quiero tantas cosas que comentar y que no... No está la mochila. Allí. De todas las cosas que han puesto... Están los Wittles. Ah, han puesto también... Un Jeep. Una super moto. El Jeep no lo he visto. Sé que está, pero no he visto ni siquiera fotos ni nada. A ver si luego me meto un poco en internet y veo. Dame madera. Escuché algo, ¿ves? Ahí viene uno. Oh, me piro vampiro. Uy. No me veas que hay que subir eso y no puedo subirlo. Pues parece que sí. Hay que subirlo. Bueno. La textura del agua también ha cambiado un poco. Hay más cabañas diferentes. Antes eran como dos o tres. Sube. Bien. Hay dos cabañas. Como ciento y pico, creo que leí. Pero sí he visto que son... Hay diferentes porque se notan. Vamos, dame madera. Tengo que hacerme un hacha. A ver si me hago el hacha. Flechas, ¿no? ¿Dónde están? Ahí viene. Ahí viene el de la capucha. Es que no tengo como enfrentarle. Se me van a matar y estoy cerca. Relativamente. De la mochila. Ah, y es que estaba haciendo la misión. De ir a buscar al comerciante. Y lo había conseguido y todo. Ahí, poco a poco. A ver. A ver, ¿dónde está? La mochila. Uh, no, todavía falta. Pero no estamos tan lejos. ¿Saltamos? He saltado mal. Pero bueno. ¿Qué me hace falta? Ahí está. Ya la puedo hacer. Perfecto. Vale. ¿Ya la he hecho? Sí. De aquí. Vale. Apenas llegué a la mochila. Voy a parar. Este es un vídeo de... Más o menos para... Disculparme. Porque el directo no salió bien. Me da mucha, mucha pena. Mucho coraje. Pero bueno. Son fallos técnicos que han pasado. Aquí hay flechas. Hay flechas en las plumas. ¿Y dónde están? Me voy a cargar de... Adrenalina. Adrenalina. ¿Qué me tiro? Sigue ahí atravesada. A ver si puedo ir por aquí arriba. Quizá me vio porque está sonando. Vamos. Hay otro por ahí. Me fastidio. Me fastidio. Estoy rodeado. Uy. Listo. Toma. Toma. No. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Estoy seguro que me mató. Estoy lleno de sangre. Buah. Esa es otra cosa. Que si querés lo han mejorado. A ver si logro escapar. No creo. Señores. No creo. Estoy muy herido. Y no sé dónde está. ¿Dónde está? Mírala. Toma. 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 Sufre mamón. La tené bate chica. Oh no. No. Toma. Si sobrevivo a esta. Será un puntazo. Y si. Otra cosa. Que ahora que la estamos viendo. He podido sobrevivir. Increíble. Es que. No sueltan drops. No esperéis drops de ellos. No sueltan drops. Estoy muy enfermo. Mirad que tengo la carita ya. De que puedo morir dentro de poco. Y curarme sería conseguir medicinas. O sea que no voy a conseguir. Por supuesto. Voy a hacer mi tracha. Ya vi uno que viene. Y el reflejo de uno que viene. No caigas. No caigas. No caigas. ¿Dónde está? Ah. Otra cosa. Suben escaleras. Saltan. Ya está. Son cada vez más inteligentes. Vamos a ver si puedo subir. Lo que decía en los vehículos. Buenísimo. Ah. Hay una bicicleta. Voy a caer. Voy a caer. Es que estoy atrapado. Estoy atrapado. Sí. Y aquí son dos. Bueno. Me van a matar. Muy difícil que sobreviva yo. Toma. Mira. Me comió. Qué pena. Bueno. No tenía nada. Tenía solamente los hachas. Vamos a intentar ver dónde aparezca. Y a ver si puedo llegar a la mochila. Señora. Está difícil. 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 No estoy jugando el más difícil ni nada. Pues simplemente que juego de por sí ya es difícil. Vamos a ver dónde estamos. A ver dónde estamos. Bueno. No estamos tan lejos. Vamos a caminar por aquí. A ver qué conseguimos. Por lo menos. Mira. Es importante. Ya tenemos esto. Por lo menos para pelear. Bueno. Por lo menos para pelear algo. Me gustaría tener un hacha. Y para tener el hacha. Necesito madero. Kiss. No voy a entrar aquí todavía. Más que fuera nada más. A ver. Madera. Perdón. Piedra. Este. Quiero conseguir. Mira. Ahí hay dos. Tres. Mi mochila. Estoy cerca de la mochila. Hay que cruzar ese río. Vamos. Ay mira. Un cerdito. Hay animales. Cuando jugué la primera vez. Porque esta es la segunda vez que estoy jugando. La primera vez jugué una noche y lo paré. Me decidí hacer el directo. Voy a coger el palo. Pero cuando lo jugué la primera vez. Me conseguí en una casa. Viene de cerdos. Mira aquí hay una casa. Aquí hay un zombie. Que me ha mirado ya. Toma. 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 Muere. Mamón. Bueno mamona en tu caso. Ya no se les mata tan fácil como antes. Toma. Este sí que muerto. Como dije no dropea nada. No suelta nada. Ahí está la mochila. Venga. Hay que cruzar un río. Una. Una carretera. Lo que no me gusta. Y creo que es mi tarjeta gráfica. Es que de lejos parece que hubiese zombies. Ves por aquí pasé. Y son plantas. Vale. Ahí debe estar. Sé que es una casa. En la casa me mataron. Y hay más viviendas. Es como una urbanización. Mira. ¿Tú qué quieres? Si me matan no pasa nada. No vamos a poder hacer mucho. Toma. ¿Por qué? Me quitas el pago. Toma. 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 Lo siento que estoy... Está. Venga. Estaba perfeccionando mi ataque. Te iba a decir. Está más cerca la mochila. ¿Qué voy a perder? Un día buscando la mochila. Es que es la que más cosas tiene. La mochila es la que tiene más cosas. Esta mochila que voy a buscar. Ah no. Ya no. Claro. 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 Me estás llevando siempre la última. Eso se me olvidó. Siempre me estás llevando la última. Yo creo que la mochila debe estar aquí. La mochila debe estar ahí. Tengo que atravesar esto. Vamos a ver si llegamos. Si no. Pues paramos. Pero más o menos para que veáis. Lo que tenemos. A ver si hacemos una chita. Bueno. Entre las cosas que tiene que no me gusta lo del cuervo. Ah por cierto. El servidor. Bueno. A la hora de entrar ya te puedes hacer el servidor para un jugador o multijugador. Muy fácilmente se puede cambiar. ¿Ya puedo hacer el hacha o todavía no? ¿Qué me falta? La fibra. Fibra. Venga. Vamos a buscar la fibra. Las piedritas. Para hacerme más. Ok. Listo. A hacer. Vale. Y ahora. Ahora que estaba peleando un poquito mejor. Me pasa esto. Vamos a buscar madera. Vamos a buscar más fibra. Y nos vamos a ver si conseguimos. La primera mochila la perdí seguramente. Pero. Es verdad. Yo creo que se pierde. No se mantiene. Bueno. No pasa nada. Pero. Eso como base se ve bien. Solo que hay que limpiar. Vamos a atravesar esto. El clima está. Claro. Estoy alto. Y aquí donde aparecía el gordo ¿no? Ah. Y había pasado por una zona. Que me gustó mucho. Porque tenía mucho carbón. Esa es zona incendiaria. Sabes que está toda quemada. Pasa mucho calor ahí. Está bien. Porque está lleno de carbón. Bueno. Venga. Vamos a ver si hacemos otras hachas. Otra cosa que influye mucho en el juego hoy día. Es el peso. Vamos a hacernos la pala. Ah. El saco de dormir lo tenía hecho. Es verdad. Una pala. Una pala. Al palazo le va a caer eso. O de fruta. Vamos. Me gustaría hacer el jeep. La moto. Bueno. Todo eso ya va a llevar tiempo hacerlo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El primero fue un... Lo del directo fue... Es que fueron 10 minutos de música. Y el directo duró como 11 minutos. Es decir. Fue un directo largo. Pero lo que se emitió fue eso. Después se salió eso. No hagas ruido. Me interesan las plumas. Esa parte de la nieve parece que no es tan larga. ¿No? A ver. Uy, sí. Para allá. Mira. Ese es un... ¿Cómo se llama? Cazador. No. Es un leñador. De los duros. Voy a decir. Si no me sale oso ni nada. Espero que no. Que no haya oso tampoco. Pero ni una plumita, hombre. A ver. ¿Qué me tengo que hacer esto? Ok. Tú vas a ir aquí, garrote. Y tú vas a ir aquí. ¿Y plumillas? Nada. Hacia allá. No hay pájaros, por lo que veo. Aquí no hay pájaros, por lo que veo. Porque no hay ni un solo... Sí, sí hay nido. Venga, dame... 15. A ver. Mira. Uy, 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 uy. Espero que no me vea. Vamos a agacharnos. Vamos a agacharnos, a ver. A ver si no me ve. Vamos, flechas. No son suficientes. Esa es la urbanización. Ahora allí, a ver dónde dejé yo la mochila. ¿Dónde está el bicho? Mira, lo está saltando. Es un saltarín. Vamos a ver si podemos ir por aquí sin que me vea. Recuerden que si caes mal, te lesiona. Uy. Uy. Bueno, que ya se fue la nieve. Aquí puede haber... ¿Sabes qué falta? Ahora que estoy pensando. Un esculebra, algo de eso. Ya con los buitres es verdad que tengo. Vamos a ver si podemos pasar. Ahí se quedó en el agua. Vamos. Necesito flechas. No sé dónde está la mochila. Creo que estaba en las casas de al frente. A ver si no hay bichos aquí. Aquí dentro de las casas hay bichos. Esa es en aquella casa, creo. A ver. No recuerden cuál era la casa. Ya la vamos a investigar. Vale, la cabeza fuera mejor. Ahí. Otra cosa que puedes hacer es recuperar las flechas. Cuando le matas, claro. Toma. Toma. ¿Cayó? Sí. Puedes recuperar las flechas. Rápido, rápido, rápido. Ok. Esta casa no es donde están mis cosas. Mi mochila. Pero había una bala. ¿Dónde está mi mochila? Ah, no. Es que no va a estar la mochila. Yo sigo insistiendo en la mochila. Creo que es aquí. Es que puede ser que no sea esta. No, esta no es la organización. Pero bueno. Nos podemos quedar aquí. Nos podemos coger esta base. ¿Qué os parece? Aquí hay alguien, ¿eh? Aquí hay alguien. Mira. ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Son dos! ¡No! Eso es muerte segura. ¡Muerte segura! ¡Mira! ¡No! Bueno. Es un gameplay que ha sido largo. Pero lo he recortado. No sé cuánto tiempo me va a llevar. Siento muchísimo morir, morir, morir de nuevo. Pero bueno. Se ha salido el juego. Y ni siquiera sé si se ha grabado. Se ha salido solo. Ya el juego de por sí. Y lo comunica allí de que es inestable. Vamos a ver si se ha cargado. Vamos a ver si se ha guardado lo que ha pasado hasta ahora. Espero que sí. Vamos a continuar la partida. Solo me interesa saber que está todo bien. Aunque quede lejos. Ya me da igual. Porque ya no tengo nada. Es que... La mochila que tengo, pues no tiene nada. Ya sabes que si quieres jugar conmigo, me lo dices. Y te digo, el servidor se llama AlexangreYT de YouTuber. Y el password lo comunico si me lo pide. Vale. Tengo Discord. Y bueno. Podríamos participar en algún directo. O incluso grabación. Así que ya sabes. Vamos a ver si lo grabó. Si lo grabó. Perdón. Y podemos recuperarlo. De todas maneras, me voy despidiendo. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Suscríbete si no lo estás. Y espero que se haya grabado. Sí, sí. Dime que sé. Inicializando el mundo. Lo malo es eso. Que está inestable. Pero los gráficos han mejorado bastante. Un poco lento la renderización. Pero ha mejorado bastante. Está creando el player. Está construyendo el entorno. Escucho los zombies respirarme en el cuello. Los escucho, ¿ah? Vale. Aquí es cuando me mataron. Construyendo el entorno. Porque creo que apareceré lejos. Y efectivo y Wanderes. ¿Dónde estamos? Aquí está la nieve. La urbanización. Vale. Este es el entorno que yo más o menos había aparecido antes. Yo creo que me voy a quedar por estos lados. Para pasar la próxima noche. Si nada, me dio el coche, ¿ah? Así que bueno. Aquí lo dejo. Espero que te haya gustado. Y como te dije. Gracias por estar ahí. Gracias por tu tiempo. Y en el próximo video un poquito más. Besitos. Cuídate. Y hasta la próxima. Chau. Ja, ja, ja.